Estaba escuchando el tema que decía, santo, sálvame. Nosotros estamos buscando algo que nos salve y en esa búsqueda nos vamos a meter en el mundo al bitcoin. Vos decís, nos daría para un bitcoin. No, qué sé yo. Quedó tanta boda. Y andás a ver, ¿no? Si podemos entrar en un bitcoin. Pero hay países que ya está. Ya está. Por ejemplo, en El Salvador está la ley bitcoin, que es ni más ni menos que poder usar esa criptomoneda en cualquier local, para hacer cualquier compra. Si fuera que tenés en la mano un dólar. Bueno, de la misma manera. Esto lo vamos a hablar con Luis Canessa. Luis tiene 35 años de experiencia como gerente en la industria de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Fue director de informática y comunicaciones de la Uncuyo. Y, bueno, hoy está como director en Centroamérica de Atena Bitcoin. Exactamente. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por venir. Estábamos hablando en el corte cómo se manejaba un bitcoin o cómo podés comprar con bitcoin. Por eso tiene en la mano el celular con la aplicación donde se lleva los bitcoins, digamos. Adelantándonos al tema. En El Salvador, en septiembre del año pasado, se hizo viva la ley bitcoin, con lo cual El Salvador es el primer país del mundo a donde tenemos ambas monedas. El dólar, que era la moneda que tenían desde hace 20 y algo de años, y el bitcoin. Son monedas de uso legal, como la moneda acá, el peso argentino. Entonces la gente puede hacer cualquier transacción usando bitcoin. Nos contabas en el corte que El Salvador está dolarizado, que no tiene maquinita, digamos. No emite moneda. No puede emitir moneda. No puede emitir moneda. Ahora, ¿eso hace que no tenga inflación? ¿O cuál es la inflación de un país como El Salvador? Bueno, claro. Arrastra la inflación que tenga el dólar, ¿no? En el caso que hablemos de dólar. Y el país como tal no puede tener inflación porque no emite billete. Estados Unidos tuvo un 8%. Ellos también tuvieron un 8% o un poquito más. Bueno, arrastran eso, pero realmente es como una economía independiente que no emite billete, ¿no? Bueno, Luis formó parte del grupo que implementó la ley bitcoin en El Salvador. Entonces, a nivel de ese entorno empezamos a preguntarle, ¿cómo voy al kiosco y compro? ¿Y cómo llegó el bitcoin si es una criptomoneda? Y sacó todo para explicarnos. Sí, claro, en El Salvador el ecosistema se llama chivo. Chivo es como decir chévere, lindo, agradable, cool. O sea, si yo te dijera, vos me mostraras, no sé, tu remera que tenés y yo te diría, ¡uy, qué chivo! ¡Qué lindo! ¡Qué copa! Entonces, el ecosistema se llama chivo y lo que hizo la ley bitcoin es traer, darle a la gente común una inclusión financiera muy rápidamente. En 40 días se implementaron 4 millones de wallets. Wallet es billetera, acá hay una. Esta es la wallet que se usa en El Salvador, es una wallet bimoneda, está en dólares y bitcoin, y la gente la puede usar para hacer compra, ¿no? Una billetera virtual. Una billetera virtual como la de Lemon acá o Pago, como las que haya. Cercado Pago. Cercado Pago, sin hacer propaganda en particular. El hecho es que con eso pueden ir y comprar una popusa, que es la típica comida de El Salvador ahí, que es como una arepa rellena. O ir a un supermercado, en este caso, por ejemplo, si van a un supermercado como Walmart, tiene una pasarela de pago que acepta bitcoin, y aquí traje la pasarela de pago que está usando Walmart en El Salvador. Los tiempos de televisión no dan para hacer una demostración de una transición. No, pero es que es clarísimo el sistema. Bueno, a ver, yo en mi billetera virtual llevo los bitcoins, hago la compra en el supermercado, utilizan ese post, me muestran un QR, imagino, y... Sí, y vos lo escaneas y pagaste con bitcoin. Y así sucesivamente. Aparte, también en el ecosistema hay 200 cajeros chivos, como se indica, en El Salvador, y 55 cajeros en Estados Unidos. Acuérdense que una de las cosas que hace que El Salvador camine es que hay una fuerte demanda de las remesas que vienen de Estados Unidos. Hay 7.400 millones de dólares al año de remesa, unos 20 millones al día, que vienen de Estados Unidos a El Salvador. Hay 3 millones salvadoreños en Estados Unidos y 6.4 millones en El Salvador. Ahora, ¿un trabajador medio en El Salvador, para ellos comprar un bitcoin, debe ser como para nosotros, digamos? No, claro, no se habla... El bitcoin es la moneda entera, pero normalmente se habla de Satoshi, en honor a Satoshi Nakamoto, que es el pseudónimo que se usó para hacer el white paper que define el bitcoin. No se sabe si es una persona, no se sabe quién es, ¿no? Un Satoshi es uno sobre un millón de partes de bitcoin, y más o menos hoy 2.600 Satoshi es un dólar. Entonces no es necesario recordar, y de todas maneras uno lo que hace en un supermercado, si fuéramos a un supermercado, uno compra la cerveza y dice cuánto sale en esta compra, digamos que salga 5.23 dólares. La persona no pone cuánto es en bitcoin, pone directamente en dólares y el sistema la tasa de transferencia. Similar como si viniera acá un japonés, con una tarjeta de visa débito, y le dicen acá lo que estás comprando es al 800 pesos, el japonés piensa en yen, el del supermercado, claro, paga y el supermercado se le... Hacen automáticamente el sistema, hacen la transferencia automática. Ahora, en la billetera virtual que tenías en tu celular, tenías la opción de dólar y de bitcoin. Sí, y cuando hablo de bitcoin, dice el valor de la cantidad de esos bitcoins en dólares. O sea, yo acá tengo 7.79 bitcoins. En realidad no es mía esta billetera, porque solamente puede ser usada por gente que... Porque si no está, vamos en la puerta, pero cómo... Son nada más que gente del Salvador, esto está hecho solamente para salvadoreños. El sistema también funciona, yo puedo usar una billetera genérica de bitcoin, que es similar a esta, nada más que esta es la Chivo. Claro. Luis, ¿y cuál es el beneficio para El Salvador de que esta criptomoneda se pueda utilizar como una más? Bueno, son múltiples los beneficios. Uno hablábamos recién de las remesas, otro de las inversiones que están viniendo al país. El bitcoin es una moneda que mucha gente cree y que cada vez... Que ha llegado para quedarse. Con lo cual, que un país toma como moneda de uso corriente el bitcoin es una ventaja extraordinaria. Imagínense que si el bitcoin sube de precio, ahí no hay que pagar capital gain, que es impuesto a las ganancias sobre lo que se gana cuando el cambio de precio. Cuando uno compra una acción aquí y la acción sube, cuando uno vende la acción tendría que pagar impuesto. Eso no pasa en El Salvador. Pensemos que esto de las criptos ya llegó. ¿Ustedes saben cuál es el auspiciante que tiene en la gorra el 7 veces campeón de Fórmula 1? No, es una palabra que es FTX. ¿Ustedes no saben ni qué es FTX? No. Estoy seguro que no saben. Mirá que no he visto a Hamilton. Hamilton, bueno. O la American Airlines Arena, que ya no se llama más así, se llama FTX Arena. FTX es un exchange de cripto. Tengo que decir eso porque ustedes tampoco entienden muy bien qué es un exchange. La palabra es fácil. Cambio. El intercambio de Bitcoin, que se fundó en el 2019 por un muchacho que tiene 31 años. Es una casa de cambio, pero solamente de Bitcoin. Tiene 31 años y tiene 29 millones de dólares. Billones de dólares. O sea, 29 mil millones de dólares. Esto ya está. O sea, entonces lo que voy a decir es que el mundo cripto ya llegó para quedarse. Claramente. Como otras tecnologías que también han llegado a este mercado y que van a ser cada vez más populares. Uno piensa que no, porque como hablan todo el tiempo del derrumbe del Bitcoin, de las idas y vueltas, uno piensa que en algún momento la tendencia es a desaparecer. Es correcto. Esto es una reacción del establishment, o sea, los bancos que no quieren que esto suceda. Esto es muy parecido a lo que le contaba yo a los senadores en México. Estuve hace una semana en el Senado de México invitado y hablaba que el Bitcoin es como los Ubers y el modelo tradicional es como los taxis. Entonces hay un enfrentamiento de ambas partes muy notable y permanente. Pero ya vemos que el Ubers llegó para quedarse. Y es más, al principio cuando escuchaste la palabra Uber y te decían cómo funcionaba, no fue fácil entender que yo tenía una aplicación, que una aplicación y no le pago a ellos, yo le pago la aplicación y eso me trae el transporte a mi casa y me lleva al otro lado. O sea, era medio complejo. Hoy en día es muy natural y cada vez hay más gente que lo usa. Lo mismo aplicaciones de pago. Entonces, el tema de poder tener un criptoactivo, y en este caso un país que lo toma como moneda de uso legal, es un tremendo paso. Ahora, ¿esto es solamente para economías que están dolarizadas? No, podría ser. ¿En Argentina no sería posible? Es mucho más difícil. Es muy poco probable que se haga, porque si hay maquinita, la gente y vos haces, pones una moneda inflacionaria con una moneda deflacionaria como es el Bitcoin, tendrías fuertemente inflacionaria como es el peso, eso crea un desnivel y la gente se iría todo al Bitcoin y usaría nada más que Bitcoin. Claramente, no hay otro país todavía que adopte el Bitcoin como moneda de uso corriente. ¿Es el único país latinoamericano que lo usa en Salvador? No, no, el único país en el mundo. ¿En el mundo? Sí. ¿Estados Unidos tampoco? Estados Unidos tampoco. ¿Solamente en Salvador? Solamente en Salvador. ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene esto? Bueno. ¿Colejito de Indias? Bueno, el presidente es una persona muy popular ahí y que está haciendo grandes transformaciones. Piensen que cuando fue la ley Bitcoin, Najin Bukele tenía el 93% de aceptación. Nunca en la Argentina nadie ha tenido ese nivel. Hoy en día está como en el 85% y fue también, ellos tienen que pensar que no solamente es el Bitcoin. Esta persona ha hecho grandes transformaciones como tener todas las vacunas para vacunar a toda su población y no con la vacuna que le dan a ustedes a veces y que no pueden salir del país, sino con vacunas de uso mundial. Ahora tiene una gran pelea contra los Mara, las GAN que tienen tomado el país históricamente y está eliminando eso. Pero sí, él ve como tener el Bitcoin, si quieres verlo así, es la mejor criptomoneda que existe y el dólar es que es la mejor moneda. O sea, en El Salvador tiene las dos mejores monedas del mundo. Bueno, claro está que Argentina está muy lejos de algo por el estilo, pero bueno, ¿en soledad me conviene ahorrar en Bitcoin según tu visión? Sí, sí, el Bitcoin no es una moneda para ahorrar al corto plazo. Normalmente que si uno no va a hacer un trading, o sea que es comprar y vender y tener un conocimiento del mercado, el Bitcoin es bueno para comprar y mantenerlo a largo plazo. Hay una palabra que escribe eso que se llama HAL y eso evita, diríamos así, mitiga las variaciones altas que tiene el Bitcoin. Siempre con el Bitcoin se puede comprar más de lo que se compraba antes y con el peso menos. Y aparte es mucho más ágil de manejar y demás. ¿La baja que ha tenido el Bitcoin corresponde solamente al mercado o también ha sido influenciado por la guerra, como toda la economía mundial? Bueno, todo ha sido influenciado por la guerra, es correcto. Nunca está claro por qué, porque no hay alguien que lo pueda decir. Y si hubiera alguien sería difícil, o sea, no es una cosa muy clara. O sea, sí el fenómeno de las criptomonedas es cada vez más notable, cada vez está más activo en la economía local y cada vez hace más. Y la gente acá mismo, la comunidad cripto de la Argentina, es cada vez más grande. Bueno, bajemos al llano a ver si alguien quisiera ahorrar en Bitcoin, porque todos, ¿qué hacemos? Si se nos da la posibilidad de ahorrar algo, pensamos en el dólar, es lo único que nos da cierta seguridad y demás. ¿Cómo animarnos a una criptomoneda? Hablemos un poco del dólar. O sea, históricamente los mendocinos hemos ahorrado en dólar y en pesos chilenos para podernos ir de vacaciones a Chile, históricamente. Pero los dólares cada vez han sido más engorrosos en lo que yo llamo el colchón bank, o sea, el colchón y los dólares puestos abajo. Es más engorroso porque ahora está el tema de la cara chica, la cara grande. Ah, sí, sí. Está el tema de los 100 dólares y no te cambio por 20. Entonces, y cada vez más engorroso en los cambios, en la transacción. Con esto de poner una billetera electrónica, como las que nombramos recién, donde uno pueda cargar diferentes tipos de monedas, no solamente el dólar, sino que pueda poner cripto, uno podrá tener una flexibilidad en la comercialización que hoy en día se ve. Yo llegué acá y mi hermana me dijo, bajate esta aplicación, yo te paso la plata. O sea, en cinco minutos estaba operando y podía ir a comprar. Entonces, la idea es tener varias monedas en esa billetera, no es tener solamente. Y dejar los bitcoins para ahorrar, pero cuando necesitas, puedes cambiarlo y pasarlo pesos. Por eso, enséñame cómo iniciar el proceso. Bueno, bajás una de las tantas aplicaciones que recabas. Van a creer que tengo ahorros, nada que ver, pero bueno, quiero saber. Y es que está interesante. Bueno, si hubieras puesto cinco dólares y te hubieras quedado cinco años con esos cinco dólares, hoy serían 20 mil dólares. ¡No! Entonces, es cuestión de qué es lo que quieras ahorrar. Todos nosotros, me imagino que todos nosotros tenemos cinco dólares. Habrá gente muy humilde que no los tiene, pero un problema también cultural y un problema de uso de estas nuevas tecnologías. Yo toda mi vida he trabajado en nuevas tecnologías, no sé si sabían, pero el punto es ese, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy novedosa. Por eso quiero saber cómo entro a ahorrar en... Bajate cualquiera de las aplicaciones que hablábamos recién. Lemo, por ejemplo, tiene este tema en Argentina. Es una aplicación argentina. Te estoy diciendo argentina porque también puedes bajar internacionales, pero el soporte es en inglés y todo lo demás. Entonces, ahí vos podés entrarle, meter pesos y comprar Bitcoin y tenerlos ahí y esperar que crezcan. Esperá. Mira. Pero en El Salvador cuando crece no tenés que pagar impuesto porque es una moneda de uso corriente. Acá, cuando crezca y los quieras vender, esos cinco pesos se te transforman en 20 mil dólares, el Estado te va a decir, has ganado 20 mil menos 5, has ganado 19 mil 925 dólares, necesito que pagues impuesto a la ganancia. ¿Está? Eso pasa en todos los países. Eso pasa en todos los países. No, El Salvador no. Es moneda de uso corriente. Ah, ¿y qué pasa en Argentina con las restricciones, con las monedas extranjeras? Bueno. Restricciones del 30% más el 35%. Esto yo no lo tengo muy claro. ¿Qué pasaría con el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda que no es fiduptaria, no es emitida por un gobierno. Ajá. Lo que la hace... ¿La dejaría fuera de esas restricciones? No sé. Sinceramente sería meterme en algo que no quiero... O hasta que se aviven. Normalmente las normativas, siempre que hablamos normativas en manejo de dinero, igual que en otras tecnologías emergentes, siempre están un paso atrás de lo que es. Como hablábamos recién de los Uber, es legal, no es legal y todo lo más. Siempre cuando sale, cuando sale, hay un tiempo hasta que sale en la normativa. Eso siempre ha pasado en telecomunicaciones igual, cuando ha hablado la voz sobre IP o ciertas tecnologías emergentes han salido, las normativas van un paso atrás. Lo que pasa es que acá hay un estatus como muy fuerte, el sector bancario, que históricamente el sector bancario está aquí y cada vez que alguien va y compra un cripto, va a un exchange para comprarlo, que es otro mundo, y sale del sector bancario al sector de los exchange. También, este señor que hablábamos de FTX o la gente de Binance, gente de ese tamaño, que es el número uno del mundo, te puedes imaginar que ellos no están felices que se les vaya la plata de su ambiente al ambiente de las cripto, porque eso no está bajo su control. De hecho, hay un nuevo orden. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, viene un nuevo orden. ¿Por qué hablamos solamente de Bitcoin? Me encanta que venga un nuevo orden. Bitcoin en El Salvador, porque, bueno, es la más común, es la más conocida. Porque hay muchas. Sí, hay muchas. Hay más de 10.000 criptoactivos. No todos tienen las mismas características. Lo que yo hablo para ser considerado una moneda es que no tenga una entidad que lo regule. El Bitcoin es una moneda distribuida. Usa la blockchain para registrar las operaciones. La blockchain es como un libro maestro de transacciones que todo el mundo puede leer, pero nadie puede modificar. Solamente se pueden registrar las transacciones que sean necesarias para simplificar la definición, porque el ecosistema es un poco más complejo. Y como todo en la vida, cuando prendió una computadora que no sabía ni a dónde empezar, ¿no? Después uno lo va asimilando. Y después se hace natural. Después se hace natural, pero el hecho es que uno sí o sí con este tema avanza. Hay monedas que están creadas por compañías, no son descentralizadas, con lo cual está bien, pero no hay alguien que puede mover el precio. Luis, enorme el tema. Muchísimas gracias por transmitir tu conocimiento. Gracias a todos los que están mirando esto y espero que puedan participar. Bueno, hay una charla que voy a dar el día miércoles, 4, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, a las 5 de la tarde. Están todos invitados. 4 de mayo, 17 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Exactamente, los espero. Muchas gracias. Todos invitados. Todo el mundo invitado. Gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Un día. Un día.